Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Todos los días estamos entonces aprendiendo algo nuevo, queridos niños Y hoy tenemos algo lindo que tenemos que aprender Porque estamos haciendo entonces nuestra catequesis de preparación Para la primera comunión, para la primera confesión Y todo eso implica un camino, queridos niños Ahora vamos a este programa del día de hoy En que nos vamos a concentrar súper, súper bien Conociendo algo de nuestra doctrina de la fe Vamos a presentarnos primero Querida niña, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Melisa, tengo 12 años Estoy en el colegio Virgen del Rosario, en el séptimo grado Muy bien, y entonces vamos a escuchar a nuestro compañerito que nos acompaña hoy Yo soy Lucas Mora, estoy en el séptimo grado Tengo 12 años y entro en el colegio CETEC Muy bien, entonces estamos en este camino, queridos chicos Estamos aprendiendo algo nuevo siempre con Jesús Vamos ahora nosotros a responder alguna de las cuestiones Y de las preguntitas que todos los niños tienen que saber Hoy sobre la existencia de Dios Sobre la palabra de Dios Y sobre todo hoy vamos a concentrarnos sobre la Biblia Sobre aquello que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento Y aquello que le llamamos el Nuevo Testamento Este va a ser un tema muy importante, queridos niños Que nosotros, leyendo la Biblia Leyendo la palabra de Dios Podamos distinguir bien ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Cómo se escribe el Nuevo Testamento? ¿Cómo se escribe el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los autores de la Biblia? En fin, toda una historia apasionante, queridos niños Que todos tenemos que saber Vamos a escuchar entonces ahora justamente hablando de la Biblia La palabra de Dios Que se revela, que se da a conocer A través de este libro sagrado Escuchamos a nuestra compañerita Toda escritura está inspirada por Dios Y es útil para enseñar, rebatir y corregir y guiar en el bien Así el hombre de Dios se hace un experto Y queda preparado para todo trabajo bueno Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Qué lindo Nosotros alabamos la riqueza de la palabra de Dios Que siempre viene a educarnos, a enseñarnos Es lo pedagógico, queridos niños Entonces decíamos que hoy vamos a aprender algo sobre la Biblia A ver, vamos a comenzar preguntándonos primero Lucas, ¿qué era la Biblia? ¿Qué significaba la Biblia? ¿Qué es la Biblia, Lucas? La Biblia era un conjunto de libros escritos por el hombre e inspirados por el Espíritu Santo Muy bien La Biblia entonces, comenzando hoy nuestro programa Ayer ya estábamos reflexionando y hemos comenzado poco a poco Para entender y para saber qué es la palabra de Dios Es un conjunto de libros, decíamos, ¿se acuerdan? Biblia, ¿en qué idioma estaba Lucas? ¿En qué idioma estaba la palabra Biblia? ¿Qué quería decir entonces? Quería decir varios libros Muchos libros, un conjunto de libros ¿Y después? Y está en el idioma griego Está en el idioma griego, es una palabra griega Incluso nosotros dijimos para decir un solo libro Se decía Jó Biblós Melisa, ¿cómo se dice entonces ese único libro? Jó Biblós Jó Biblós, ¿verdad? Así se dice entonces un libro en griego Pero nosotros sabemos que son, ¿cuántos libros? 73 libros Niños, anoten ahí Melisa, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 73 libros Tiene 73 libros La Biblia completa Verdaderamente que viene de la Biblia Que se llama la Biblia griega Porque todo el Nuevo Testamento se escribe en griego Y después está la traducción de la Biblia Que se escribió en... Griego Hebreo primero El Antiguo Testamento Se escribió en griego y un poco de arameo Entonces Lucas, ¿el Antiguo Testamento en qué idioma se escribe? En... En hebreo y un poco de arameo Muy bien Entonces en hebreo Ese es el idioma de la Biblia del Antiguo Testamento Y en arameo Después nosotros vamos a tener muchas versiones Muchas traducciones, ¿verdad? De la Biblia La traducción, por ejemplo, que se hace al griego Y el Nuevo Testamento, Melisa, atención y todos ustedes queridos chicos Anoten, el Nuevo Testamento se escribe en griego Melisa, ¿en qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? En griego El Nuevo Testamento se escribe en... Griego Muy bien Lucas, ¿en qué idioma se escribe el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribe en griego Melisa, ¿en qué idioma se escribe el Antiguo Testamento? En hebreos y... Un poco de arameo ¿En qué idioma se escribe en el Antiguo Testamento? En hebreos y un poco de arameo Muy bien, en hebreo y un poco de arameo Entonces queridos niños, estemos atentos Tenemos que conocer la palabra de Dios De dónde viene, quiénes son los autores Cómo verdaderamente Dios les va inspirando Bueno queridos niños, volvemos enseguida con más... Aprendiendo con Jesús Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos Que servirán para que nuestra Escuela Papa Francisco Continúe prestando sus servicios de educación Aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío Solamente 5.000 guaraníes Que el Señor les bendiga a todos Y esperamos su colaboración Estudiantes, hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede donar Papa Francisco Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los giros Tío Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero ¿Cuáles son las partes de la Biblia? La Biblia no es un libro en sí mismo, sino una colección de libros 73 en total Cada libro de la Biblia está dividido en capítulos Y cada capítulo tiene versículos Así que si quieres citar algo de la Biblia Primero tienes que decir el nombre del libro Luego dices el capítulo Y luego el versículo Suena lógico Y lo es Porque con todos los diferentes idiomas Traducciones, ediciones Nunca encontrarías las mismas cosas escritas en la página 79 Pero si alguien dice Génesis 45.4 Todos van a leer el mismo pasaje Los 73 libros de la Biblia están divididos así 46 libros en el Antiguo Testamento Y 27 en el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento cubre aproximadamente 1300 años desde Moisés a Jesús Y narra el destino de las tribus de Israel Solo el primer libro de la Biblia llamado Génesis Nos da una imagen teológica del tiempo anterior a Moisés Este relata los inicios del mundo Y las historias de los patriarcas El Antiguo Testamento se divide en cuatro partes Primero los cinco libros de Moisés Los judíos llaman a estos libros el Torá Y son considerados los escritos del judaísmo Segundo, los libros históricos Aquí se cuentan los acontecimientos y caracteres Que durante los siglos formaron el destino de la gente de Israel Los grandes reyes como David o Salomón Y también de otros reyes no tan grandiosos En la tercera parte del Antiguo Testamento Nos encontramos con la literatura de la sabiduría Son siete libros de los cuales el más importante es el libro de los Salmos Que es el libro más largo de la Biblia Los Salmos son rezos, canciones y textos poéticos Incluso tres mil años después de que fueran realizados Aún se rezan y cantan en inglesias y sinagogas El libro de los poetas es el último de los libros del Antiguo Testamento Hay cuatro profetas principales o mayores y doce menores Esto no se refiere ni a su apariencia física Ni a la importancia de su mensaje Mayores y menores se refiere a la extensión de los textos Que han dejado como legado Los profetas ya sean mayores o menores Son como el megáfono de Dios Anuncian la palabra del Señor Ellos recuerdan y advierten, consuelan y dan esperanza ¿Esperanza para qué? Para un nuevo pacto Para un nuevo testamento Con el pasar de los siglos Y como estaba escrito Y después de un largo y tedioso proceso de preparación Dios envió a su Hijo El cual nació en Belén Y fue crucificado en Jerusalén Con Jesús Un nuevo pacto se formó entre Dios y el hombre Este es el contenido de los libros del Nuevo Testamento Y como el Antiguo También el Nuevo Testamento se divide en cuatro partes Primero Los cuatro evangelios Cuatro relatos de la vida de Jesús De sus enseñanzas De sus actos Y de cómo redimió a la humanidad Los libros que le siguen inmediatamente Son los hechos de los apóstoles Que relatan la historia de la iglesia primitiva Y los viajes misioneros del apóstol Pablo San Pablo también domina la tercera parte del Nuevo Testamento Las epístolas Él es el autor de la mayoría de estas epístolas Tenemos en total 21 cartas Que fueron enviadas por los apóstoles A las primeras comunidades cristianas Para reforzar Consolar Corregir Y expandir la fe en Cristo Finalmente en la cuarta parte del Nuevo Testamento Tenemos el libro del Apocalipsis Escrito por San Juan Este libro es una visión del pasado Presente y el futuro de la iglesia Fue escrito durante el exilio de San Juan En la isla griega de Patmos Juan fue el último apóstol en morir Con sus escritos La Biblia se completó Estas son las diferentes partes de la Biblia Y si puedes recordar el orden de sus numerosos libros Entonces encontrarás más rápido Lo que estás buscando Gracias por ver el video Gracias por ver el video En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Aprendiendo con Jesús Y conociendo algo sobre la Biblia Melisa El Nuevo Testamento ¿En qué idioma se escribió? El Nuevo Testamento Se escribió en griego Muy bien El Nuevo Testamento Se escribió en griego Lucas ¿En qué idiomas Se escribieron? El Antiguo Testamento ¿En qué idiomas Que utilizar? Hebreo Y un poco de arameo Muy bien Hebreo Y un poco de arameo Eso es lo que tenemos Y después se hacen Las diversas traducciones Bueno Ahora les voy a volver A preguntar a ustedes Y sobre todo Ustedes queridos chicos Tengan bien 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 Ahí sus cuadernitos También su lápiz O su borrador Si van a escribir Porque esto hay que anotar Y hay que saber ¿Cuántos libros Tiene la Biblia? La Biblia Tiene 73 libros La Biblia Tiene 73 libros Bueno queridos chicos Y esto fue inspirado ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Muy bien El Espíritu Santo Es Dios ¿Verdad? El que inspira Para que el hombre Lo pueda escribir Bueno queridos niños Quiero escucharle ahora A ustedes ¿Qué es lo que ustedes Quieren saber? A ver Melisa Tené alguna preguntita Y así podemos Ir aprendiendo Algo más Con Jesús Padre ¿Qué es el Antiguo Testamento? Ah Muy bien ¿Vos escuchaste entonces Esa palabrita? ¿Qué es entonces El Antiguo Testamento? Les voy a explicar Con unas palabritas Bien fáciles Para que nosotros Podamos recordar siempre ¿Qué es lo antiguo? Lo antiguo es lo que ya De cierta manera Ha pasado Pero no quiere decir Que aquello que ya ha pasado Que es antiguo Nosotros tenemos Que dejarlo de lado Porque antiguo existe Cuando existe algo Que es nuevo Nuevo Cuando existe entonces Este La palabra antiguo Cuando existe algo Que es nuevo Entonces nosotros Decimos también El Nuevo Testamento Y el Antiguo Testamento Testamento Por lo tanto Para entender El Antiguo Testamento Quiere decir Que al inicio Existen algunas Indicaciones de Dios Dios se va Revelando Decimos nosotros Es decir Dios queridos niños Se va manifestando Dios se va dando A conocer En otros programas Queridos niños Y ustedes tienen que mirar Los anteriores programas Nosotros decíamos Que Dios se fue Manifestando Revelando Se dio a conocer Quiere decir eso Primero a través De nuestros padres ¿Quiénes son nuestros Primeros padres? ¿Quiénes son los primeros Melisa Que aparecieron en el mundo En la creación de Dios? ¿Quiénes? Adán y Eva Muy bien Nuestros primeros padres Fueron Adán y Eva Entonces Dios A través de la vida De nuestros primeros padres Se fue revelando Se fue dando a conocer Después hicimos todo un camino ¿Cuál fue ese camino? El camino que se fue Dios dando a conocer Revelando a través de Además de Adán y Eva Además de Adán y Eva A través de los profetas Entonces a través de ¿Quién? Después Lucas Se va dando a conocer Dios ¿A través de quién? De los profetas Y de Adán y Eva Muy bien De los profetas Y sobre todo Comenzó con Adán y Eva Entonces nos da a conocer Poco a poco Por eso ahí tenemos Toda la enseñanza de Dios Toda la revelación de Dios Y a eso nosotros Le llamamos El Antiguo Testamento Y entonces cuando Ustedes me preguntan Y me dicen Padre ¿Qué significa esto Del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento Significa La manera como Dios Desde el inicio Se fue revelando Y se fue dando A conocer Al pueblo Se fue dando A conocer A cada uno de nosotros Eso significa entonces Estos libros Que tenemos allí Que son Cuarenta y seis libros Del Antiguo Testamento Melisa ¿Cuántos son los libros Entonces del Antiguo Testamento? Cuarenta y seis libros Son Cuarenta y seis libros Y entonces Si nosotros dijimos A ver Le voy a hacer La prueba de su matemática Si ustedes son chicos Que saben hacer matemática Suma y resta ¿Cuántos libros Tiene la Biblia? Setenta y tres Libro setenta y tres Ahora yo les dije Que el Antiguo Testamento Tiene Cuarenta y seis Cuarenta y seis Pongan entonces Setenta y tres Y abajo pongan Cuarenta y seis Una rayita Y hacemos la resta Setenta y tres Cuarenta y seis Tres Menos seis No se puede No Entonces se pone Un unito ahí arriba ¿Verdad? Entonces trece Menos seis Siete Y allá decíamos Que era setenta y tres Entonces nosotros Prestamos un uno Entonces en cuanto Se queda el siete Se queda el número Seis Muy bien Seis Menos cuatro ¿Cuánto es? Seis menos cuatro Seis menos cuatro Niños Seis menos cuatro Seis menos cuatro Dos 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 Matemáticas Niños Melisa Seis menos cuatro ¿Cuánto es? Dos Bueno Entonces Dos Y siete ¿Cuántos son los libros Del Nuevo Testamento? Veintisiete libros Veintisiete libros ¿Cuántos son los libros Del Antiguo Testamento? Cuarenta y seis libros ¿Cuántos son los libros En forma total Del Antiguo Testamento Más el Nuevo Testamento De nuestra Biblia? Son setenta y tres libros Son setenta y tres libros ¿Cuál era la definición Querido Lucas De la palabra Biblia? ¿Qué quería decir? La palabra Biblia Significa un conjunto De libros Ahí está ¿Y cuántos son entonces Este conjunto de libros Que ahora ya sabes? Setenta y tres Libros en total Donde el cuarenta y seis Corresponde ¿A qué parte? Al Antiguo Testamento Y el veintisiete Corresponde Al Nuevo Testamento Muy bien Un aplauso Para todos los chicos Entonces Que saben Ya sumar Y restar Bueno, bueno Buenas queridos chicos Tenemos que saber De memoria Tenemos que entender Lo que es la Biblia Lo que es la palabra de Dios Allí donde Dios Nos habla Se da cuenta Que hay muchos libros En donde Dios Se va revelando Revelarse Significa Darse a conocer Revelarse Significa Entonces Una manera Que Dios Nos dice Mi hijo Aquí estoy Yo me presento De esta manera Yo te amo Yo te quiero Y yo quiero que sigas Y que vos también Seas feliz El camino del bien Evitando todo lo que es Cosa negativa Bueno queridos niños Vamos a volver Enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús San Juan dice que sí En nuestra escuelita Papa Francisco El sábado 4 de julio Les invitamos a todos A pasar por enfrente A nuestra escuelita Donde ustedes pueden Retirar el combo Que le vamos a ofrecer A cada uno de ustedes Solamente 10.000 guaraníes Les invitamos y queremos Que nos sigan ayudando Porque nuestra escuelita Tiene que seguir ofreciendo El servicio educativo A nuestros niños Más necesitados Entonces cuento con ustedes Nuevamente con este San Juan Dice que sí En este año también 2020 A pesar de la pandemia Tenemos que vencerlo Tenemos que hacerlo Sobre todo como comunidad Y tenemos que ser solidarios Les esperamos La escuela Papa Francisco A todos ustedes En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte Ahora del Nuevo Testamento ¿Qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es el Nuevo Testamento? Muy bien queridos niños Y anoten Todos 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 Entonces el Nuevo Testamento Es ahora la revelación Que hace Dios A través de quién? A través de Jesús Melisa A través de quién entonces Dios se revela En el Nuevo Testamento A través de Jesús Muy bien Dios se revela A través de Jesús Su Hijo A quien le ha enviado Para que nos cuente Para que nos diga Cómo es Dios Cómo Dios nos quiere Cómo Dios nos ama Cómo Dios se da A conocer Entonces Nosotros ya hemos dicho Melisa ¿Cuántos son los libros Del Nuevo Testamento? Los libros del Nuevo Testamento Son 27 Muy bien Los libros del Nuevo Testamento Queridos chicos Son 27 Y ahí después Nosotros vamos a ir entrando Uno a uno Y vamos a ir viendo Cuáles son todos Esos libros Queridos chicos Si ustedes por ahí Pueden después Con sus papis También dejarse Acompañar Y ayudar Cuando puedan ver Los cursos De Ñandellar Ahí ustedes Queridos niños Van a aprender Mucho más Van a ir aprendiendo Uno a uno Cada uno de estos libros Cómo Dios Se nos da a conocer Bueno Melisa Decime ¿Cuál es la siguiente Pregunta Que vamos a hacer ahora Para nuestros niños Que tienen que aprender? ¿Quiénes son los profetas Padre? ¿Quiénes son los profetas? Muy bien Vamos a ver entonces Quiénes son verdaderamente Los profetas Esto encontramos En el antiguo testamento Queridos niños Los profetas Son todos aquellos Que nos van indicando El camino Son todos aquellos Que nos están indicando Cómo tenemos que comportarnos Son todos aquellos Queridos chicos Que nos ayudan Para que podamos Caminar bien Según lo que Dios quiere Por eso hablábamos nosotros De la revelación de Dios Bueno Muy bien Anotaron entonces Eso queridos chicos ¿Quiénes son los profetas? Son los que fueron enviados Por Dios Para que nos corrijan Para que nos ayuden Para que sepamos Nuestro camino Cómo tenemos que responder A Dios Que nos quiere tanto Y vamos a hacer ¿Cuál es la otra Preguntita Que tienen ustedes Para cada uno De los niños? Fuerza ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Quién es Jesús Padre? ¿Quién es Jesús? Y aquí entonces Se completa Lo del antiguo testamento Y el nuevo testamento Porque al hacer esta pregunta ¿Quién es Jesús? Nosotros respondemos Que Jesús está en el centro Entre el antiguo testamento Y lo que comienza Que es el nuevo testamento Jesús Es el enviado de Dios Es el Mesías Es el que cumple Las promesas de Dios Dios había prometido En el antiguo testamento Que se iba a revelar Que se iba a dar a conocer A su pueblo ¿Y cómo lo hace? Y lo hace A través de Jesús Muy bien queridos chicos Ya después vamos a hablar Más sobre la vida de Jesús Tantas cosas lindas Que Jesús hizo Sobre la tierra Curó a los enfermos Dio vista a los ciegos Hizo caminar A los paralíticos Jesús entonces Jesús entonces Le perdonó A los pecadores Se iba a comer Con aquellas personas Que eran despreciadas Curó a los leprosos Entonces Jesús es verdaderamente El enviado de Dios Jesús es el Mesías Y en Jesús Nosotros encontramos Como les dije Queridos niños El centro de todo Porque todas las promesas Como Dios se fue revelando Se realizan En la persona de Jesús Y todo lo que viene Después de Jesús Nosotros le llamamos Nuevo Testamento ¿Cómo le llamamos Melisa y Lucas? Lo que viene después de Jesús Lo llamamos Nuevo Testamento Nuevo Testamento Y ahora nos despedimos De nuestro programa Por el día de hoy Y mandamos rápidamente Un saludito Y así nos despedimos De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Fuerza Yo le quiero mandar Un saludo A todos mis compañeros Y mis compañeras Y a mi mejor amiga Muy bien Muchas gracias Melisa El saludito Para todos ustedes Y vos Lucas ¿A quién le vas a mandar El saludo? Y le quiero mandar Un saludo A mis familiares Y a mis amigos Especialmente a Alexis Salinas Que me pidió un saludo Muy bien Que Dios les bendiga A todos Y nos volvemos A encontrar mañana En Aprendiendo con Jesús El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén